Cada pueblo tiene su propio rey. En Cartagena de Guanacaste encontramos a uno, solo que este no tiene corona, ni tampoco túnica. Le bastan sus botas, su cinturón y su mecate. Con todo puesto, don René es bien llamado el rey del lazo. Junto a Alacrán, su caballo, se convierte en el amarrador de toros más célebre de la región. Así que lo acompañamos hasta la sabana del pueblo, donde todo, absolutamente todo, quedaría demostrado. Ni casi ni lo recuerdo, porque toda una vida, desde niño me gustaban los caballos y todo eso, entonces, cuando yo ya crecí, que ya pude manejar el lazo, entonces ya tengo un mundo de años casi, como desde los años 75 para adelante, ya casi amarraba toros ya en plaza y todo eso. Y esto para mí es un deporte, como un hobby que nosotros le decimos, y toda una vida a mí me ha gustado. Con toda pericia a don René, no hay toro que se le resista. Y así como es de rústico su oficio, también son los lazos que practica, como el lazo de la tortilla, el volantín y el lazo de la pedrada, el más criollo de todos. Yo lo veo corriendo ahí por la sabana detrás de los toros y correteando los toros, no le da miedo. ¿Qué es lo que se siente una vez que usted está allí con ese lazo, lanzándolo? ¿Qué se siente? Ya esto es un trabajo de uno de años, entonces ya uno lo ve normal, ya esto lo ve como comer uno. Ya uno, siempre el mismo hobby, el mismo vicio de uno, entonces ya uno lo hace como comer, pero mucha adrenalina, ¿qué le corre a uno por qué? Eso ya, eso, yo siento que eso ya se trae en la sangre desde niño, esa adrenalina, esa capacidad de ser lazador, digamos eso, eso no es de hoy para mañana, eso lo trae ya uno en la sangre. Este es su escenario, donde algunos vienen para aprender o tan solo para admirarlo. Ha sido varias veces campeón de lazo y no solo campeón, sino se le ha reconocido la trayectoria ininterrumpida durante 17 años de amarrar. Es toda una institución, la verdad que a René siempre se le piden la mayoría de las fiestas de más renombre en todo lo que es la provincia de Guaracaste. Es el rey que no necesita corona para mandar. Lo único que le basta es un lazo, agallas y experiencia para continuar sentado en el trono, que es el lomo de su caballo, donde no sabe perder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!